Esta guaya insólita, de verdad que no tienen vergüenza. Acabo de agarrar en TikTok lo amplifiqué en una entrevista donde aparece la periodista Andrea Moleto entrevistando a la famosa actriz chilena Aline Kupenheim. Famosa actriz, además bandera integrista de activista del peorerío más absoluto, del buenismo malentendido y más. En un momento la periodista lleva Aline muy, muy, muy naturalmente a los dichos de Pablo Herrera de la semana pasada y le pregunta si es que esto es un discurso de odio o no y si es que se podría catalogar como algo que sobrepasa los límites de la libertad de expresión. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ¿qué creen ustedes que responde la actriz chilena? Que sí, por supuesto, que trangree los límites de la libertad de expresión, así como también el negacionismo, las mentiras y que todos son parte efectivamente de un discurso de odio. Aline, te lo quiero decir con todo el cariño y el respeto del mundo y utilizarte a ti para hablarle a todas, a todes, a todes del gremio de los artistas y del peorerío nacional. Si hay alguien, si hay un sector de la sociedad chilena que no puede hablar nunca más de discursos de odio, son ustedes. Después de lo que ustedes dijeron, hicieron, omitieron durante el estallido delictual, no social, delictual, si hay alguien que no puede hablar de odio y de lucha de clases y demás, porque los vimos, les vimos el alma, son ustedes. Segundo, siendo yo un joven periodista del año 2003, Aulo Joy, pero siendo muy joven, el año 2003, en el programa Pantalla Abierta, Canal 13, me mandaron a hacer una nota porque un grupo de actores que vivían en la comunidad ecológica de Peñalolén, entre los que estabas tú, Aline, Malucha Pinto, Edgardo Bruna y muchos otros, estaban atacados, indignados, porque les habían corrido el cerco y se les venían a instalar a la comunidad ecológica, donde estaba todo el incienso, la paz y el amor, los rotos de la toma que se habían tomado en los terrenos de Miguel Nasur. O sea, el buenismo todo Chile vio hasta donde le llegaba a usted. Por supuesto que era hasta donde era su metro cuadrado. Y tres, y lo más importante de todo, después de verlo a ustedes con su guitarrita, vota Gabriel, vota Gabriel, vota Gabriel, y cómo le hicieron la campaña a este esquizofrénico, subnormal, que hizo mierda, que tiene hecho mierda a Chile, yo creo que ustedes no deberían hablar, no en un año, dos años, diez años, por dos, tres décadas, cerrar el orto y no decir nada más, ni menos hablar de discurso de odio, ni menos hacer juicio de valor. Por favor, por dignidad, por dignidad, y por la memoria de la dignidad, la dignidad, cállense.